Buenos días, soy Susana Algevita Salate, soy desarrolladora Nudu en Binex, llevo tres años desarrollando soluciones de software y hoy voy a presentar un add-on que hicimos para poder importar archivos del BC3 a Nudu. Este desarrollo fue necesario debido a que Binex trabaja con muchas empresas de construcción que utilizan programas como Presto. Presto es un programa que permite la gestión de los costes para hacer presupuestos y mediciones para proyectos de construcción. La idea de sustituir estos programas por Odu fue posible ya que ya cuenta con todo lo necesario, sin embargo esas empresas pues trabajaban con otras empresas, con arquitectos que siempre les mandaban los presupuestos en el formato BC3. Por ello desarrollamos este módulo que permitía la integración de este tipo de archivos dentro del ecosistema de Odu. Antes de mostrar la demo del módulo voy a presentar un poquito lo que sería el archivo BC3. En la pantalla en la parte de abajo sería un ejemplo del formato de este tipo de archivos, que como vemos por cada línea empieza por lo que se llama registro, que son las letras que vemos en la imagen superior y cada letra representa al final una parte de ese presupuesto. Por ejemplo, la C sería un concepto que podría ser tanto un capítulo como una línea de presupuesto. La descomposición actualiza las líneas de presupuesto y como vemos los datos se encuentran separados por líneas verticales y básicamente un registro por cada línea. Ahora voy a mostrar cómo se configura este ADO. Bueno, 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 bueno. Lo primero serían los ajustes. En la parte técnico ahora habría un apartado de versiones. Hemos tenido que implementar un modelo para versión, porque nos hemos dado cuenta que depende de la versión, pues habrá más datos o menos. Por lo tanto, si desarrollo algo que siempre va a buscar los mismos datos, si un cliente importa una versión anterior, cuando en un futuro sale una nueva versión, ya este ADO no sería compatible. Por lo tanto, esto te permite el configurar cualquier versión que tengas. Esta es la versión actual que se está usando. Y como podemos ver, aquí estarían los registros que comenté anteriormente. Cabe destacar que hay algunos registros que son propios de estos programas como Presto, que para Lodo no hace falta almacenar esa información ya que básicamente no tiene ni campos para eso y tampoco vamos a crear campos personalizados para información que al final para el sistema no es importante. Por ejemplo, la configuración de un concepto, que sería tanto un capítulo como una línea de presupuesto. Tenemos que especificar el modelo donde va a escribir, que si va a actualizar registros existentes. Es decir, que si va a actualizar, por ejemplo, otra línea o simplemente la va a crear. Como esto va a crear líneas, pues no tiene el check marcado. Y aquí vemos la descripción de la regla. Esta descripción se obtiene de la documentación oficial del BC3 y es lo que abajo se representa con el campo y la expresión regular que uso para leer del archivo. Las expresiones regulares han sido necesarias porque hay datos que aparecen una vez, dos veces, tres veces o ninguna. Y al hacerlo de esta forma y dinámico, te permite que cualquier archivo que importe te permita leerlo. Lo único es especificarle el campo donde va a escribir, que en este caso, por ejemplo, el campo código sí que lo vimos necesario crearlo dentro del presupuesto, debido a que es el código que sale en presto y era mucho más sencillo para el cliente siempre tener la comparación entre la línea del presupuesto hecha en presto con el odo. Ahora voy a enseñar cómo se importaría un archivo. Como vemos, tenemos un elemento de menú que sería para el BC3, que tiene las tres opciones de poder importar un archivo, ver los presupuestos que se han importado y todos los pedidos. Si le damos a importar archivo, bastaría con elegir el archivo, elegir al cliente de ese presupuesto y ya el archivo se estaría leyendo, importando el odo, creando el correspondiente presupuesto. Como vemos, ya se puso el cliente y se ha creado todo el presupuesto que ha sido importado del presto. Entonces, por ejemplo, el nombre del proyecto sería una nota para que el cliente siempre tenga el nombre dentro del presupuesto y los capítulos, los que están dentro del presto, para el odo serían secciones. Como vemos, los productos que estoy usando son productos plantillas, porque son genéricos, debido a que, por ejemplo, en este caso, el cliente con el que trabajábamos no tenía todos esos productos en su base de datos y simplemente quería crear las facturas. Por ello, se creó un producto por cada unidad de medida para que coincidiera con la línea del presupuesto y son los productos que se usan en este caso. Son de tipo consumible, pero bueno, si una empresa trabaja con servicios, pues se podría modificar y no habría ningún problema. Básicamente, el tema de las secciones ha sido un poco complicado, ya que la sección para el odo es simplemente una línea más del presupuesto. Por ello, también estamos en la fase D. Para poder facturar, ya bastaría con seguir el proceso habitual de Odu. Estamos en la segunda fase ahora mismo de crear algo que permita facturar un capítulo completo, que con eso sí que el Odu no cuenta de momento. Y sería seguir el flujo normal de facturación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, allí hay preguntas. A ver, tenemos micros por aquí. Sí, allí. Mientras llegan los micros, aquellos asistentes, yo te iba a preguntar, ¿los productos tienen que estar previamente creados en Odu cuando haces la importación o los va creando al vuelo, esos genéricos que has dicho? No, esos genéricos se crean cuando tú los instalas. Sí. Y en caso, por ejemplo, también, si tuvieras productos creados en la base de datos con ese código que vimos en la columna, buscaría por ese código la referencia interna del producto y usaría eso. O sea, no va a usar siempre las plantillas. Ok. Pero se crean directamente al instalar, sí. Ok, gracias. Sí, primera pregunta. Buenas, una pregunta. El BC3, si lo vuelvo a importar, ¿machacaría el mismo presupuesto o no? No, crearía uno nuevo. Crearía uno nuevo. Sí. Y se puede configurar, porque en Presto puedo, bueno, como cada obra y cada responsable de estudios, su obra crea los artículos que le da gana, etcétera, ¿podrías hacer que lo que son los artículos fuesen a un artículo genérico? Porque normalmente el mundo de la construcción, controlar esto, que es, bueno, es casi irrisorio, no se suele hacer. Sí. Por no crear tanta cantidad de artículos. Sí, o sea, ahora mismo, o sea, hay uno por unidad de medida, un producto plantilla por unidad de medida, con ese mismo objetivo, para no tener todos esos productos creados dentro de la base de datos de LUDU. Así que está usando uno por unidad de medida, sí. Y cuando dices facturación, o sea, o facturarlo, estás hablando de certificar. Vale, pues ya está. Gracias. ¿Qué tiene la pregunta? ¿Es un capítulo? No, no se oye. No se oye. Hola, una pregunta. Los subcapítulos, ¿qué hacéis con ellos? ¿Los ponéis simplemente debajo y no los estigáis? Estarían ordenados. Básicamente, si están dentro de ese capítulo, pues estaría justo después. Y como al final son secciones de LUDU y no cuenta con esa jerarquía, pues se tratan como otra sección más. Vale. Muy bien, gracias. ¿Y la facturación? ¿Cómo sería? En las certificaciones normalmente tú dices, o sea, si te han contratado una obra de mil metros cuadrados de lo que sea, cada mes certificas, por ejemplo, lo que has hecho, ¿no? 100 metros este mes, 100 el siguiente y tal. ¿Cómo le indicas al pedido la cantidad entregada para que te facture eso? Con la política de facturación de cantidades entregadas ya podrías manejarlo por LUDU. De hecho, lo hemos usado el ADOM de OCA, que te permite aplicar una política de facturación para… da igual, independientemente de la política del producto. Y ya simplemente sería por cantidades entregadas y podrías ir creando la factura periódicamente. Pero para entregadas hace falta un albarán, ¿no? Que haya sacado ese material. O lo haces por el objetivo, marcar objetivos. Con el ADOM te permite hacer eso. ¿Ah, sí? Pero le indicas tú. Entonces, al mano en el pedido, entrega 100 metros cuadrados este mes. Y te das y facturas. ¿Alguna pregunta más? El tema de facturación en origen, ¿lo habéis considerado en algún momento? ¿El qué, perdón? Facturación en origen, para horas. De momento estamos en esa fase ahora con el tema de facturar. Así que estamos en proceso. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Nada más? Venga, fenómeno. Pues muchas gracias, Susana. Gracias. 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 Gracias.